¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno por fin es día martes y vamos con cada uno de los personajes de Saint Seiya Episodio G, este fantástico manga que es bastante interesante y el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes no solamente del episodio G sino de todas las sagas de Saint Seiya en general y me refiero a Saga de Géminis, un personaje favorito para muchos y que también es mi favorito. Así que hablemos de Saga de Géminis y su participación en el episodio G, así que comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Gemini no Saga fue el Caballero de Oro de Géminis y principal antagonista desde la Saga de los Caballeros Negros hasta la Batalla de las Doce Casas. Justamente por ser el usurpador del Patriarca del Santuario con el fin de dominar al mundo y acabar con Saori y sus caballeros al manipular al ejército de Atena, Saga es considerado el caballero más poderoso de su generación. Además, antes de corromperse, Saga era considerado como un dios por ser un caballero justo y bondadoso con todos los cercanos al santuario, siendo admirado y respetado por propios y extraños. Y si, ya sé que muchos van a salir diciendo que no, que Shaka es el más imponente, el más fuerte y otros van a decir que Sagitario, bueno, pero al menos era considerado el más poderoso de su generación. Fue el candidato a Patriarca del Santuario, pero la influencia de Kanon y su lado malvado se acrecentaron, así que por lo cual fue elegido a Lloros como Patriarca, lo que lo llevó a cometer una rebeldía o golpe de estado que se conocería como la rebelión de Saga matando a Shion, quien era el Patriarca en turno. En el manga encontró la muerte al perforarse el corazón con un golpe de espada, siendo en el anime también que se quitaría la vida con el báculo de Nike, producto de su arrepentimiento por haber levantado sus puños contra su diosa, para después regresar a la vida durante la Saga de Hades, gracias al poder de este, aparentando ser un traidor pero con un plan para poder ganar la Guerra Santa. Finalmente, se sacrificó junto con sus demás compañeros para destruir el Muro de los Lamentos en el Hades y permitirle a los caballeros de bronce que pudieran entrar en los campos elicios. Ahora en cuanto a su apariencia, Saga es un hombre de contextura alta y musculosa, así como alargada, su cabello es uno de los más largos de los caballeros de oro. Es erizado, solo mostrándose ondulado cuando se le recoge a un lado, su cabello es de color azul violáceo y ojos de color viridian, piel pálida, sus cejas son pronunciadas de una tonalidad azul más oscura, entre todos los caballeros tiene una particularidad en su forma malvada o corrompida, su cabello se vuelve gris claro y sus globos oculares adquieren un color rosado ardiente, indicando que están inyectados en sangre. Asimismo, su piel en este estado se torna pálida y desde la parte inferior de sus párpados, bajan unas sombras que se hacen más finas hasta llegar a la barbilla. Cada vez que cambia de personalidad, el color de su cabello cambia. Ahora en cuanto a su personalidad, Saga es un personaje con dos personalidades, una buena y otra mala. Como es originario, su pertenencia a la constelación de Géminis. Saga tiene un lado bueno, marcado con el pelo oscuro y el mal, que se caracteriza con el pelo gris, que lo llevó a sufrir de esquizofrenia, de trastorno disociativo de la personalidad y a veces termina teniendo discusiones consigo mismo. Saga es quizás uno de los personajes más complejos en toda la serie, es inteligente, astuto, serio, frío y muy poderoso, que a pesar de haber demostrado una postura de villano y ser el mayor responsable de las muertes a través de las 12 casas, es considerado como un líder nato por la mayoría de sus compañeros, a tal punto que en la saga de Hades es el encargado de llevar la cabeza de Atena ante el dios del inframundo, razones por la cual Shura de Capricornio y Camus de Acuario lo obedecen y lo siguen como un líder, sin oponerse a sus órdenes. También se notó a través de la serie su odio mutuo con su hermano gemelo Kanon desde un principio, ya que Kanon fue el primero en darse cuenta sobre el oscuro lado malo de Saga, por lo que este encerró a Kanon en Cabo Sunión para que muriera ahogado, tiempo después este último engaña a Poseidón para dominar el mundo y vengarse de Saga, la primera parte que aparece es la última además de la que el cambio de color de cabello, se puede añadir el cambio de la esclerótica de sus ojos al ponerse de un tono rosa fuerte, el origen de esta personalidad mala nunca se revela claramente, pero sin duda se agudizó después de que las acusaciones en su contra de Kanon y la falta del nombramiento de un sucesor al patriarca, esta personalidad hacia Saga, un ser sin corazón, sin escrúpulos, violento y perverso, cuya única meta es dominar la tierra y derrotar a Atena, viéndose a sí mismo como el salvador de este mundo y el más adecuado para proteger a los humanos de los dioses, ya que sostiene que deben ser gobernados por el más fuerte, en otras palabras, la parte negativa de Géminis justifica los abusos cometidos en su papel como patriarca, hechos a fin de satisfacer su propia ansia de poder como algo justo y legítimo basándose en la gran fuerza que posee, para lograr su propósito se plantea planes escrupulosos como matar a quien se interponga en su camino, sea quien sea, incluso a Saori Kido, se puede presumir que la personalidad maligna de Saga no es más que una exteriorización de su verdadero yo. Ahora ya en cuanto a su historia, en el episodio G aparece desde el prólogo, donde Cronos le entrega la daga dorada con la que mataría a Atena, pero es descubierto por Ayoros de Sagitario, ante esta situación, el mismo Saga envía a Shure de Capricornio a acabar con el traidor, algo que se modificó un poco en el episodio 0. Ahora en la asamblea dorada, años después, aparece como patriarca, aparentemente bajo el mando de Pontos, tratando de eliminar a Ayoria de Leo, luego de que Shaka siente un cosmos malvado, el que posee Galan, convoca a la reunión dorada, en esa misma reunión envía al caballero de Leo, para que pelee en contra de Iperion de Ébano, quien estaba atacando el santuario, luego les explica a los restantes caballeros de oro, que los titanes han vuelto para apoderarse del Megas de Panón y resucitar al gran dios Cronos. Ahora cuando Saga aún es el caballero de oro de Géminis, es acosado por la oscuridad en cada momento, uno de los espíritus malignos. Intentan corromper al guerrero, pero éste se encarga de eliminarlos a todos, aunque persiste con su duda de si está con el bien o con el mal. Más tarde, Shura llega con una duda ante el patriarca, y Saga le revela su verdadera identidad. El caballero de Capricornio lo ataca por haber asesinado al verdadero patriarca, pero Saga gana la pelea y logra controlar el corazón de Shura con su satán imperial. Tiempo después, luego de que Ayoria de Leo derrotara a Kaios, Saga se queda reflexionando cuando es descubierto por máscara de la muerte de cáncer, pero el caballero de cáncer decide seguir siéndole fiel siempre y cuando Saga cree un mundo de justicia que a la vez se basa en la fuerza. Más adelante, en medio del conflicto contra los titanes, Saga había poseído la mente de Shura de Capricornio con la técnica de satán imperial, convirtiéndolo en un demonio. Un incrédulo Saga, hablando para sí mismo, comienza a decir que su fuerza cada vez más está pareciendo a la de un verdadero patriarca al dominar esta técnica. Sin embargo, una entidad abstracta, este no es otro que la otra personalidad de Saga que aparece en medio de la habitación del patriarca, diciendo lo que los caballeros no le pertenecen. Y también le pide a su otro yo que libere a Shura de Capricornio del control del satán imperial. Y se produce una pequeña discusión entre ambos. El caballero de Géminis argumenta que nunca seguirá los pasos de Shion, a lo cual su personalidad benevolente le responde que su reino será algo transitorio, que todo posee un final y su derrota llegará. Y tras esto, le dice que su futuro será el mismo que el de su hermano. Y bueno, cuando la resurrección de Cronos es inminente, Saga les ordena como patriarca a todos los caballeros de oro para que se queden en sus respectivos templos y no salgan por ninguna razón. El gran dios llega al frente de la estatua de Atena y está a punto de destruirla cuando es Detenido por el mismo Saga, lo que sucede es que ahora Saga está bajo la influencia de su mitad benigna y mantiene un combate contra Cronos. Aunque resulta muy dañado, el caballero de oro no se rinde y está a punto de matar a Cronos con la daga que él mismo le entregó, pero sorpresivamente, controlado otra vez por su lado maligno, se retira dejándole el paso libre a Cronos para que se lleve el Megas de Pranon. Saga fue elegido por Cronos y por el destino, como el primer destructor del futuro humano. Saga ataca a Cronos y con un solo golpe destruye la figura creada por el cosmos de Cronos, pero esto no es suficiente, ya que él no posee un cuerpo físico. Saga utiliza su Galaxian Explosion, logrando hacerle un grave daño a Cronos, sorprendido de cómo su cuerpo inexistente pudo ser herido. Saga vuelve al ataque y logra hacerlo perder bastante sangre y luego le dice Voy a cometer el crimen que sea necesario para crear con mis propias manos la paz sobre la tierra. Pero al momento de darle el golpe final, Cronos y la personalidad maligna de Saga vuelven a tomar el control y desaparece hacia la cámara del patriarca, maldiciendo su personalidad benigna. Ahora en cuanto a Saga de Virgo, Saga está casi siempre cerca del patriarca, siendo el primero en enterarse de las decisiones de este y de las reuniones de caballeros. Así vemos que Saga influencia demasiado el pensamiento del joven caballero de Virgo. Debido al renacimiento de los titanes, las criaturas mitológicas renacen también guiadas por el cosmos de estos dioses. Entonces, estos seres mitológicos aparecen en diferentes lugares de la tierra, provocando catástrofes. Entonces, Saga pide permiso de ir a orar a Kushinagara, en la India, el lugar donde Buda murió y donde se alza el templo de Vitar Pradesh Kasia, donde concentra su cosmos, para enviar nuevamente al tártaro a estas criaturas mitológicas y al cosmos oscuro que se cierne sobre la tierra. Durante esta acción, Saga estará indefenso, por lo que Saga encarga a Yoros para que sea el encargado de protegerle. Y bueno, hasta allí vamos a parar por el día de hoy, chicos y chicas, con esta primera parte acerca de Saga de Géminis y su participación en el episodio G. Así que si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que cada que estemos subiendo un video, algo por el estilo, se te esté notificando hasta tus dispositivos. Y bueno, también sígueme en Amino, donde estamos bastante activos durante la semana, bueno, avisando acerca de los directos en estas comunidades de Saint Seiya, de Anime Amino, de Animes Island y ahora también en la nueva comunidad de Anime Gamers, que poco a poco va creciendo, poco a poco van siendo más Anime Gamers, pues ahí también me puedes seguir y voy a dejar en los links directos en la caja de la descripción. Pero bueno, chicos y chicas, también quiero avisarles, por así decirlo, que estoy pensando abrir un nuevo canal, pero quisiera saber de qué les gustaría que fuera ese nuevo canal, así que bueno, déjamelo en la caja de los comentarios, para tener un canal secundario, por así decirlo, y poder dedicar un poco más al anime también aquí en Anime Gamers, siendo también pues a Saint Seiya, dedicarnos a Saint Seiya, también a otros animes, pero en el otro canal, pues, este, de qué les gustaría que habláramos, y pronto viene ese video de las preguntas y respuestas en Anime Gamers, así que pues dejen sus preguntas en la caja de comentarios, pero bueno, chicos y chicas, yo no me quiero ir sin saludar a cada uno de los Anime Gamers que estuvieron comentando en el video anterior, y quiero mandar un gran saludo para Yaretsi Dupont, para Bani Chan, para Lucero Romero, para The Aztecalo, para Viviana González Centeno, para Eduardo Escoto, para El Cid, para José Carlos González, para Shijima de Virgo, para Larios Desnú, para David Valenzuela, para Guadalupe San Loma, para Ángeles Díaz, para Carlos Ayala Silva, para Max Sein B1, para Carlos Francisco Vargas Chinchilla, para Alejo de Dubje Alfa, para Kirito Ramos, para Richard Sandy, para Jordan Jordan, para Ángel Gidequel, para Remy Hernández, para Saúl Gerardo Flores Vásquez, para Daely Reyes Guato, para Michelle Sabando Osoro, para Julio Ávila, y para Carlos Cuenca, así como también para Alex Sebas, para Juan Pablo Pérez, pues les mando un abrazo bien fuerte, Anime Gamers, saben que los quiero muchísimo, sigamos elevando nuestro cosmos más allá del séptimo sentido, y bueno, no olviden seguir atacando cada día más y más, ese botón de like con todo su cosmos, y bueno, también estar compartiendo cada uno de los videos, que ya somos más de 6 mil suscriptores, y cada día estamos creciendo más y más aquí en Anime Gamers, pero bueno chicos y chicas, yo les mando un abrazo con todo mi cosmos desde el santuario, yo soy Maximus de Géminis, y nos vemos hasta el siguiente video, bye bye. ¡Gracias!